Frida Kahlo es considerada por muchos como la artista más importante de México. En su obra tan natural y autorreferencial se muestra la historia de una mujer que aprendió a renacer de las cenizas, y es que su figura refleja las más duras dificultades, así como su intenso deseo de supervivencia. Su vida estuvo llena de sufrimientos, pero también de pasiones, amores intensos y mucho arte. En una ocasión se le preguntó cómo definiría su arte, y ella precisó la siguiente afirmación «Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad». Su pintura relata las más duras verdades de su vida, los terribles dolores que la mantuvieron postrada, las penas y alegrías de su relación más importante, Diego Rivera, las libertades de su bisexualidad y el dolor de la maternidad frustrada. Acompáñanos a conocer las mejores curiosidades sobre la vida de esta extraordinaria mujer. 10 curiosidades de Frida Kahlo, la mujer detrás de la artista 1. Su nombre. Frida fue bautizada por sus padres con el nombre de Magdalena Carmen, Frida Kahlo y Calderón. En el año 1935 decidió cambiarlo. Mantuvo a Frida como primer nombre, pero le sacó la letra E. 2. El accidente que cambió su vida. La enfermedad de Frida Kahlo es casi tan famosa como su arte. El accidente de tránsito sería quizás el hecho más dramático de su vida. Tenía solo 18 años cuando sufrió una colisión en un autobús que la dejó gravemente herida y postrada en cama durante meses. Se fracturó la columna vertebral, la clavícula, costillas, pelvis, las piernas y pies derechos. Pero no solo eso, sino que en el choque una pieza de hierro perforó su abdomen y útero, y como consecuencia de esto nunca pudo ser madre. También a causa de los largos meses en cama, abandonó sus estudios de medicina, momento en que su padre le compró lienzos y óleos y los adaptó sobre su cama. Así comenzó la pintura de autorretratos. 3. Frida y el quirófano. Después del accidente nunca llegó a recuperarse del todo. Durante largos periodos tuvo que llevar corsés de yesos y aparatos que le enderezaban la columna. De hecho, a lo largo de su vida tuvo que someterse a nada menos que 35 operaciones quirúrgicas que atenuaron muy poco sus padecimientos. 4. Su padre era de ascendencia alemana. Los padres de Frida también encierran algunos datos interesantes y poco conocidos. El nombre original de su padre era Wilhelm Kahlo. Su ascendencia alemana lo cambió por Guillermo cuando se estableció en México. La propia Frida aseguraba que su padre era de ascendencia judía. 5. Tomó la iniciativa en su romance con Diego Rivera. Bien conocida en su apasionada y tormentosa relación con Diego Rivera, el famoso muralista mexicano. Lo que pocos saben es que ella fue quien dio el primer paso. Rivera ya era reconocido artista para el momento en que se conocieron y era 21 años mayor que ella. Sin embargo, fue ella quien le buscó y le pidió opinión sobre su arte, empezando así su historia. 6. La peor infidelidad. Diego Rivera no solo fue conocido por su arte mural. Este artista mexicano era también, pese a su físico, poco agraciado. Un auténtico mujeriego. Frida siempre estuvo al tanto de la esencia de su marido, pero la peor infidelidad llegó cuando Frida encontró a Diego junto a su propia hermana Cristina. 7. Los amantes de Frida. Esta artista mexicana también cometió varias infidelidades durante su matrimonio. Se dice que era bisexual y entre sus romances, que más llamaron la atención, estuvo la leyenda del comunismo ruso, León Trotsky y la cantante mexicana Chabela Vargas. 8. Se arreglaba las cejas con herramientas especiales. Las cejas de Frida Kahlo han sido un distintivo de su imagen a lo largo de los años, lo que para muchos es un rasgo poco estético. Para ella era parte de su encanto. Nunca quiso depilarlas y, al contrario, las arreglaba con herramientas especiales y las maquillaba para hacerlas más oscuras. 9. Tuvo mucho en común con Olga Costa. De origen europeo, Olga Costa llegó a México a sus 12 años y con el tiempo pasaría a convertirse en otra de las grandes pintoras de este país. Pero, ¿qué tuvieron en común estas dos grandes artistas? La pasión compartida por Diego Rivera, que también fue amante de Olga. 10. La voz de Frida. La auténtica voz de Frida aún continúa siendo un misterio. La circulación de un supuesto audio con su voz, en el que leía un texto escrito para Diego, fechado en 1949, fue declarado por parte del Ministerio de la Cultura mexicano como el único audio del artista, del que se tiene constancia. Sin embargo, su familia dice no reconocer esa voz, la auténtica voz de Frida. Frida Kahlo es una de las artistas más trascendentes de los últimos años. Su imagen, reproducida en millones de piezas, nos ha acercado a su arte, en el que se reflejan todas las etapas de su vida y sufrimientos. ¿Sabías que Frida no había podido ser madre a causa del accidente? ¿O que era una auténtica fanática de sus cejas? Déjanos todas tus opiniones en un comentario. Y si te gustan los personajes que han marcado la historia, suscríbete a nuestro canal y sigue aprendiendo con nosotros. ¡Te esperamos!